Se nota que les interesan mucho estos temas y eso me agrada bastante. Quiero aprovechar este espacio mientras leen eso y lo tuitean y lo vuelven viral y hacen todo lo que vimos en la charla pasada. Quiero agradecer especialmente a la organización de la Campus Party por la invitación. Yo sé personalmente que he organizado un evento, sé que traer ponentes de otros países es muy complicado y entiendo perfectamente que si yo estoy acá es porque ustedes lo han pedido. De hecho estoy muy agradecido de que esta charla haya sido la que tenga más inscritos en todo el escenario de Neptuno con más de 670 inscritos. Muchas gracias y ahora sí pues a los que nos trajeron. ¿Cierto? Hackeando carros en Latinoamérica. Un poco, si me están escuchando bien, de pronto las palabras que están al fondo. Para los que no me conozcan, mi nombre es Jaime Andrés Restrepo, yo vengo desde Colombia. Yo soy ingeniero de sistemas y telecomunicaciones de la Universidad de Manizales. Llevo trabajando con temas de seguridad hace más de 10 años, pero la mayoría de la gente me conoce por haber creado la comunidad Dragon Hard, una de las comunidades de seguridad informática más grandes de habla hispana y un referente pues en el sector. Esto es parte del ego del presentador, pero no quiero que le pongan cuidado a eso, sino a esto. Por favor anoten desde el principio los datos de contacto, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan sobre cualquier tema que yo les pueda colaborar. Este correo electrónico solo lo utilizamos para conferencias, entonces le damos prioridad. Y si ustedes escriben, hey, te vi en Campus Party, tengo tal pregunta, pues más prioridad, ¿cierto? Todos los correos se responden, así tardemos meses. Bueno, ¿quiénes de ustedes conocen la comunidad Dragon Hard? Oh, bastantes. Los que no la conocen se van a salir de aquí a registrarla, ¿cierto? ¿Qué es la comunidad Dragon Hard? Básicamente es una comunidad de seguridad informática donde compartimos información sobre este tema sin ánimo de lucro, sin irrespetar a nadie, sin distinción de credo, de raza, nada. Todo el mundo es libre de registrarse, no vale nada. La idea es que hay que generar un buen ambiente en torno a la seguridad informática y compartir conocimiento que así es como se crean las cosas, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de contenidos que les pueden servir desde manuales paso a paso para empezar en seguridad informática, como son los laboratorios, labs.dragonhard.org como preguntas puntuales que ustedes puedan hacer sobre cualquier tema, se los recomiendo. La comunidad está en línea desde el 2001 y pues es un gran orgullo que estemos acá gracias a ella, ¿no? Gracias a la comunidad precisamente logramos generar empresa, estos son algunos de los miembros de mi organización. La verdad nos ha ido muy bien y es algo por lo que yo veo muy agradecido y es que los empresarios se han dado cuenta que es mejor contratar a personas que les apasiona el tema que están ofreciendo y eso lo han sabido entender muy bien por lo menos en Colombia y en Latinoamérica y gracias a lo bien que nos ha ido con la organización pues hemos podido realizar sueños que antes no se podían, como por ejemplo nuestro Congreso de Seguridad Informática. Tenemos un Congreso Internacional de Seguridad Informática que este año se realiza la segunda edición en Manizales. Están cordialmente invitados, pues, no les pago etiquete, pero... Pero cualquiera que ustedes puedan ir, se los recomiendo. Vamos a tener invitados de siete países diferentes y va a ser la locura. Les recomiendo, pues, que entren a la página. Una advertencia. Todo lo que van a ver acá son datos reales. Algunos datos han sido modificados, pues, para evitar problemas legales y poner en evidencia a algunas personas. Pero todo lo que pasó acá sucedió realmente y es basado en una investigación que se realizó que ya les voy a contar cómo inició. Cuando se habla de hacking de carros, ¿quiénes conocen a estos dos personajes? Dos. Charlie Miller y Chris Ballard. Esto es como decir acá, no sé, Messi y otro de esos famosos, Ronaldinho, Ronaldo, ¿cierto? En cuanto a seguridad informática. El uno es el director de seguridad de Twitter y el otro es el director de un área que generó nueva, que es la seguridad de vehículos para una empresa muy reconocida que se llama Idoáctico. Estas dos personas publicaron un paper que les recomiendo. En las diapositivas que les van a pasar, todas estas imágenes son cliqueables y pueden acceder al paper. En ese paper mostraban cómo se podía llegar a vulnerar la seguridad de diferentes vehículos. ¿Cierto? Este paper tiene sus pros y sus contras. El pro es que se logró tener control total de un vehículo. Y el contra es que requería la manipulación física del vehículo. O sea, necesitan tener acceso físico y modificar una gran cantidad de componentes para poder llegar a tener ese control. ¿Cierto? Aquí vamos a ver una pequeña muestra de una presentación que le hicieron al medio Forbes. Sobre lo que había encontrado, no sé si el audio funcione. Entonces, we could hurt you without hurting you. Ok, perfect. So, that's the point. Only moderately scary. Esto es lo que se llama como una prueba de concepto, ¿no? Le estaba mostrando la prensa lo que habían descubierto. You can get the dash off. Y I was like, nah, I just got a screwdriver. Here's where most of the ECUs in the car are. What's the ECU? The computer. So, like, electronic control unit. So, how many ECUs are there? Entonces, noten que ahí está el vehículo que estaban auditando. Desbarataron casi todo. Pero lograban acceder a los minicomputadores que manejaban diferentes partes del vehículo. Ahí, por ejemplo, le marcaba cero kilómetros o lo que ellos quisieran, aunque estuviera en movimiento, ¿cierto? So, I can tell you you're going 199 miles per hour now, even though that's very apparent. 200 kilómetros cuando en realidad no estaban a esa velocidad. Ah, yeah. O le marcaba que no existía gasolina. O sea, tenían un control total sobre el vehículo. Something very odd was happening, right? Because I was telling the car we're going 199, and it was like, should I brake? Should I, the seatbelts, what should I do? They moved from, like, 201 mile an hour. It's like, I just ran into a brick wall. Yeah, exactly. I ran into a brick wall at that speed. It's like, miles per hour is like, yeah, totally off. Oh, ****. Ahí por ejemplo le puedo modificar la panela. I think I could go left now. So, if you can, like, completely stop. So, again, if you're going 80 in traffic at this, right, this is going to be... What I'm doing here is I flooded the CAN network with traffic with a speed it didn't know about. And that's why this pedometer read zero. And then I told the car it was in reverse, and it was trying to park itself. Oh. And therefore, it was doing the very heavy jerky motions. If you would have stopped the car completely, you would have seen the wheel do two complete rotations in a clockwise direction. This is one of the, uh, the funnest and most annoying ones. Oh, my God. What happened? Are you guys both buckled up? Oh. So, I can, uh, forge that the, that you're about to be in a wreck. It's, like, not dangerous, but still... Oh, it's, yeah. It's quite terrifying when you don't have brakes, right? No tiene frenos. Podría quitarle los frenos remontillé a un vehículo en movimiento. It's just, like, jump out the window. Yeah. It's really scary. That's what I almost cried. Entonces, ahí tenía control total del vehículo y todas sus funcionalidades. Pero, eh, tenía que modificar físicamente el vehículo, tener acceso físico al vehículo, ¿cierto? Si ustedes están esperando algo como esto en esta charla, pues, les recomiendo que se vayan a otra charla. Primero que todo, porque cuando yo desverato algo, intento volverlo a armar y me sobran piezas, entonces no iba a hacer eso con mi carro, ¿cierto? Además, eh, eh, lo que les voy a mostrar es algo mucho más parecido a lo que publicaron estas dos personas el día de ayer. Ellos se dieron cuenta que yo tenía charla hoy, entonces dijeron, no, dañémosle la charla. La investigación que les voy a mostrar es algo muy parecido a esto. Ellos lograron hacer esto mismo, pero ahora de forma remota contra otra marca de vehículos muy conocida en los Estados Unidos. Control total de un vehículo de forma remota, ¿cierto? Esto es lo que yo les voy a mostrar en esta charla. Este es el vehículo de prueba. Como les decía, no me iba a arriesgar a desbaratarlo porque me sobran piezas. Además, el carro para el fin de semana no lo tenía disponible. La Photoshop es una belleza, definitivamente. El carro para el fin de semana no lo tenía disponible. Entonces me decidí utilizar lo que tenía a la mano y empezar a investigar un poco. Para efectos de evitar cualquier problema legal, la marca del vehículo que se va a mencionar en esta charla se va a llamar cañonero. Todos recuerdan el capítulo de los cintos, ¿cierto? El dispositivo que tiene cañonero se va a llamar cañonero esta. Bueno, ¿cómo empezó esto? Hace tres meses nació mi hija. Acá está. Y yo me dije, juepucha, ¿yo qué voy a hacer para cuidar a esta niña cuando sea grande? Entonces, por ahí vi un video que me sirvió de inspiración. Yo me imaginaba ya a mi hija grande saliendo por primera vez con unos niños, lo que sea. Yo necesito, necesito hackear el carro para poder saber dónde está, con quién está, qué es lo que hay que hacer y evitar cualquier problema. Esa sería mi motivación, ¿no? Pero en realidad todo empezó por otra cosa. Todo empezó por un correo electrónico. Este fallo se reportó en enero del 2014 a la empresa cañonero. De nuevo se reportó en septiembre del 2014. Y hasta anoche que verifiqué los fallos que les voy a mostrar, seguían vigentes. Entonces, pues hasta el momento no se han pronunciado. Me parece que la forma más práctica de que ellos se pronuncien y puedan resolver estos problemas es difundir esta información para que ustedes como clientes y usuarios, pues, exijan algo, ¿no? Bueno, esto fue lo que pasó. Bueno, en enero yo compré mi carro en octubre del 2013 y en enero del 2014 me llegó este correo electrónico a mi casilla de correo. En este correo electrónico decía mi nombre completo, decía cuántas veces había frenado en seco yo el mes pasado, cuál había sido el límite máximo de velocidad que había alcanzado. Decía cuál era la referencia de mi vehículo, la placa, bueno, tenía una gran cantidad de información. Y yo me asusté y yo vi, ven, ¿y de dónde están sacando toda esta información? ¿Y por qué me la están mandando a correo electrónico? Bueno, después de buscarlo un poco me di cuenta que la empresa fabricante del vehículo cañonero por defecto incluía en sus carros un sistema que se lo dejaba gratuito por un año a todos los nuevos propietarios de los carros de esta marca que se llama Cañonero Star. Y este sistema, pues, permitía este tipo de cosas, ¿no? O sea, a ver, las velocidades, cuántas veces frena, bueno, y un montón de cosas. Este correo me causó bastante curiosidad. Ustedes han visto que todas estas campañas de correo tienen un enlace que dice, si no puede ver bien el correo, haga clic aquí para abrirlo en el navegador, ¿cierto? Entonces yo muy obediente le di clic ahí. Luego me di cuenta que en la URL del navegador estaba ese correo con mi información personal y unas barras que separaban, pues, con diferentes números la información. Como cualquiera de ustedes, me decía que ha cambiado un numerito de esos por cualquier otro número. Y la sorpresa mía fue que ya no aparecía la información personal mía, sino que aparecía la información personal de otra persona. Otro propietario de un vehículo cañonero. Yo, ah, bueno, esto está interesante. Entonces, ¿qué hice? Lo que haría cualquiera de ustedes, ¿cierto? Coger un escritito, hacer una expresión regular y bajarme un promedio de 100.000 usuarios de Cañonero Star para hacer pruebas, ¿cierto? Hasta ahorita no hemos hecho nada raro. Es información que está pública en Internet. Uno simplemente la está bajando de forma automática. ¿Qué información estaba contenida en ese correo? Bueno, aquí, pues, puse los nombres en blanco para que no se vean. Pero, pues, se entiende que ahí está el nombre del propietario, ¿cierto? Tenía el nombre completo del vehículo, la placa, el teléfono que tiene el vehículo. Cada vehículo de estos venía con un sistema que tenía un número propio. Ya vamos a mirar para qué sirve ese número. Este numerito que al principio no entendía para qué era, pero luego les voy a mostrar para qué era. Los kilómetros que había recorrido, las veces que había frenado en seco, la velocidad máxima que había alcanzado. El correo electrónico. Bueno, una gran cantidad de información. Que me generó curiosidad, ¿cierto? ¿Cómo empezó esta investigación? Por curiosidad, porque me llegó simplemente un correo electrónico. Bueno, lo de la niña se me ocurrió después. Pero inicialmente empezó con un correo electrónico, ¿cierto? Y yo, ah, bueno, ¿qué se puede sacar de ahí? Hasta aquí no hemos hecho nada raro. Entonces se me ocurrió resolver algunas de las dudas que yo tenía. De esas preguntas que uno se hace tomando cerveza con los amigos en un bar, ¿cierto? Que quién corre más, si los hombres o las mujeres, quién es más peligroso al volante, ese tipo de cosas. Pues ya tenía una muestra bastante grande de personas y propietarios de vehículos. Con más o menos información que me podría servir. Y se me dio por responder ciertas preguntas. Como por ejemplo, ¿cuál es el modelo de cañonero que era más propenso a tener accidentes? Basado en el número de veces que había frenado en seco y el número máximo de velocidad que había tenido. Resulta que el cañonero SPAR fue el vehículo que era más propenso a accidentes. Y de hecho en Colombia, los últimos tres años, esta marca y este vehículo en particular ha sido el más vendido. Y es muy cotizado entre personas jóvenes y bellas, como yo, por ejemplo, que lo tengo. Pero más que todo entre universitarios y personas jóvenes. Entonces también se conoce pues que entre más joven la persona, más arriesgada, más toma y pues más accidentes, ¿cierto? ¿Quién corre más en los carros cañoneros? ¿Los hombres o las mujeres? Aquí fue un poquito difícil porque solo tenía la información del propietario. Uno no sabe si el propietario realmente es el que estaba manejando o no. Pero basado en el nombre del propietario, si era de hombre o de mujer, se logró determinar pues que los hombres son los que corren más en los vehículos cañoneros. Y finalmente, ¿cuál era el carro que más personas tenían? Tomando como muestra este grupo aproximadamente 100.000 personas. Y era el cañonero Spark, ¿cierto? En todas sus variables. En su variable GT y en su variable normal. Después de encontrar eso, me dio por escribir un artículo que se llamó Celo que hicieron el diciembre pasado. Porque el cañonero sabía que estábamos haciendo. Lo pueden googlear y ahí aparecería. Pero empecé a jalar un poco más de este hilo y encontré cosas bastante interesantes. Para no saturarlos de información, vamos a separar todos los hallazgos que se encontraron en diferentes vectores. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar varios vectores que se lograron ejecutar contra el vehículo para lograr tener acceso a él, ¿cierto? El primer vector fue después de saber que tenía un sistema integrado en mi carro que venía por defecto y que era gratis por un año. Porque después de un año le empiezan a curar una mensualidad aproximadamente de 300 dólares de una anualidad. Leí el manual y decía que si uno podía enviar órdenes por mensaje de texto al vehículo para que ejecutara ciertas funciones. Por ejemplo, abrir. Abrir a los seguros. Cerrar. Cerrar a los seguros. Aquí tenemos el comando abrir. Ahí abre los seguros. Cerrar. Había un comando que se llamaba ubicar. Hace que el carro pite y alumbre como para ubicarlo en un parqueadero grande. Y la cosa era tan simple como enviar un mensaje de texto con el comando al número telefónico, ¿cierto? Hasta hace muy poco. Después decidieron integrarle que al mensaje de texto también debía mandar una contraseña numérica de cinco dígitos, que es la misma con la que se prende el vehículo. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes tienen un sistema cañonero? ¿Ustedes saben cuál es? Bueno, acá tenemos uno. Entonces, para prender el carro, para prender el carro tienes que inventar cinco dígitos, ¿cierto? ¿Déven? Ah, no. Pero es que se anda con cosas viejas, hombre. Bueno, estamos hablando de carros más o menos modernos, ¿cierto? Que vengan integrados con este sistema cañonero Star. Pues resulta que para poder prender el carro, aparte de tener la llave, necesitamos digitar un código numérico, que es de cinco dígitos. Entonces, luego integrado en eso, me imagino, por la inseguridad, solo alguien que conocía el número telefónico y mandaba la orden podía abrir el carro. Entonces, le integrado en esa opción. Entonces, yo dije, listo, ¿cómo hago para mandar esas órdenes al vehículo y que no me cueste tanto llegar a conseguir la contraseña con la que se abre? Hice más o menos un presupuesto de cuánto me valdría aprobar todas las posibles combinaciones mandando los mensajes de texto. En Colombia, un mensaje de texto SMS está aproximadamente entre los 80 pesos, dependiendo del proveedor. Y las posibles combinaciones eran 100.000, ¿cierto? Cinco dígitos, 100.000. Entonces, si yo probaba todas las combinaciones, o sea, mandaba el mensaje de texto con todas las posibles claves, esto me estaría valiendo 8 millones de pesos, que son aproximadamente 4.000 dólares. Que es mucho para una prueba de concepto, ¿cierto? ¿Cómo se podía acortar un poco la curva? Pues, con un diccionario. ¿Cuál era el problema? Que no existían o no encontré un diccionario de cinco dígitos numéricos. Entonces, me descargué las últimas leaks de contraseñas que habían surgido en la época. ¿Saben qué es un leak, cierto? Cuando se publica, por ejemplo, la base de datos de un sitio grande, como por Hub, o... ¿cómo es? Xvideos y todas las páginas que ustedes visitan. Normalmente hay usuarios y contraseñas, y lo publican en Internet. Entonces, filtré todas las contraseñas numéricas, y luego quité todas las contraseñas que fueran superiores o inferiores a cinco dígitos, para que solo me quedaran números, pues, números con cinco caracteres, ¿cierto? Luego, me puse a mirar cuáles eran las contraseñas que más se repetían, y las organicé de mayor a menor. O sea, entre más se repetía, más arriba, y entre menos se repetía, más abajo. Esto lo pueden encontrar también público, ya para que ustedes no tengan que hacer esa misma tarea, en Dragon Heart, escriben diccionario de cinco dígitos numéricos, ya está público. Entonces, encontramos que la contraseña de cinco dígitos numéricos más utilizada era un, dos, tres, cuatro, cinco. Estaba en el top. La segunda era uno, cinco veces. Bastante fácil, ¿cierto? Cinco, cinco veces, luego cero, cinco veces, luego alguien ingenioso se le ocurrió, no, esto está muy fácil, pongámoslo al revés. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Y luego alguien dijo, no, usemos los patrones del teclado. Si ustedes se pueden ver en una pantalla, el uno y el tres son los números que están al extremo del teclado, ¿cierto? Entonces, uno, tres, cinco, siete y nueve es un patrón fácil de recordar. Los números repetidos cinco veces eran los que más eran populares. Por ejemplo, el siete cinco veces, el dos cinco veces. Aquí este dijo, no, uno, dos, tres y luego me devuelvo, ¿cierto? Más complicado. Y luego el nueve cinco veces. Bueno, acá solo les dejo el top diez, pero en el diccionario están organizadas las cien mil posibilidades en orden de que más aparecía en los leyes de contraseñas. Entonces, tenemos una mayor probabilidad de dar con la contraseña en un menor tiempo. Listo, ya tengo el diccionario. Ahorita que necesito un crackeador, ¿cierto? Un software que me pruebe las combinaciones para yo no tener que estar digitando ahí en el teléfono. Eso. Entonces, ahí fue cuando se me ocurrió desarrollar el crayonero. Esta aplicación cita, lo que hace es, uno le dice cuál es la orden que quiere mandar, le pone internamente en el código el número de teléfono y acá tiene cargado ya el diccionario de las cien mil posibilidades en orden de mayor o menor veces que se repetían los leyes, ¿cierto? Luego simplemente se la va a enviar y con un poco de suerte teníamos mejores resultados. Ahí está el crayonero, próximamente en la venta en el App Store y... No, no se va a hacer público, la verdad. Qué peligro. Con la herramienta y el diccionario logramos reducir esto a sólo el envío de 238 mensajes de texto y un gasto de 20 mil pesos que son aproximadamente 7 dólares, 7 u 8 dólares. Mucho menor a los 4 mil iniciales, ¿cierto? Entonces, este fue el primer vector que se me ocurrió. Listo. ¿Por qué no mandarle por fuerza bruta todas las contraseñas a los desarrolladores del sistema? Nunca se les ocurrió que alguien iba a mandar 100 mil posibles contraseñas y no pusieron ningún bloqueo por número de intentos. El segundo vector seguía leyendo yo el manual y me encontré que ese aparatico aparte de recibir las órdenes por mensaje de texto también servía para hacer un manos libre. Entonces yo podía sincronizar mi agenda podía recibir y realizar llamadas desde ahí y tenía un Bluetooth. Yo dije, ¡ay, interesante que tenga Bluetooth! La contraseña por defecto era 0000 y es la contraseña por defecto de todos los cañoneros Star que salen de fábrica. Cambiarla no está en el manual. No dice cómo cambiarla en el manual. Me imagino que habrá que llevarlo al soporte técnico para cambiar esta contraseña y de hecho es una de las contraseñas más usadas si ustedes compran un manos libres en cualquier parte la contraseña que gane por defecto es esta porque es la más fácil para parearse con cualquier otro Bluetooth, ¿cierto? También aderigüe otras marcas utilizan contraseñas por ejemplo Nokia la contraseña de la mayoría de dispositivos Nokia es 5475 otros vehículos también tienen claves genéricas y yo dije, ¡listo! Ya tengo una contraseña tengo un Bluetooth ahorita voy a investigar cómo me conecto a este Bluetooth a través de Python, ¿cierto? Mientras me estaba leyendo la librería para Bluetooth de Python y todo esto me encontré con una herramienta muy buena desarrollada por otros investigadores que se llama Car Whisper esta herramienta es genial porque no solo se conectaba al dispositivo sino que uno le podía definir diferentes contraseñas posibles y él intentaba con todas estas y entonces lo que hace la herramienta es mandar un audio en crudo y reproducirlo en los parlantes del vehículo, ¿cierto? pero adicional a eso retornaba una grabación de lo que estaba en el ambiente recuerden que esto es un manos libres uno puede hablar y puede escuchar por tanto hay un micrófono, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes no quisieran tener un micrófono en el carro de la novia? ¿O del novio? o de algún político con esta herramienta en mano yo dije bueno, ¿y qué tal? si mandamos un audio imagínense que están en una carretera están manejando por la autopista y llega y en su carro escuchan esto soy Jesús pues pucha me estaba hablando desde el cielo más de uno o sea bueno hicimos pruebas con varios audios un frenón en seco a mí me suena eso yo ahí manejando y yo ahí mismo por eso mismo no lo probamos en vehículos en movimiento sino que lo probamos en el carro mío aquí está para eso se utilizó una antenita que se llama Uberto que se la recomiendo para todo lo que tenga que ver con Bluetooth es muy barata vale como 30 dólares y el software pues Car Whisper ya teníamos otro vector ya podíamos no solo enviarle órdenes por mensajes de texto a muy bajo costo sino que también podíamos hacer que se reproduciera cualquier audio en el carro y grabar que es algo muy importante todo eso la única forma de que no se podía realizar es que ya hubiera un dispositivo pareado con el Bluetooth porque no dejaba pues parear otro pero si no tenía nada conectado baila bueno el siguiente vector resultó cuando me reuní con unos amigos en un congreso de seguridad ellos estaban mostrando una investigación bastante chévere sobre la generación de celdas falsas de telefonía celular y como gracias a eso podían hacer llamadas podían grabar mensajes podían mandar mensajes de texto entonces cuando me dijeron que podían mandar mensajes de texto se me ocurrió una idea les dije bueno y que tal si ponemos el dispositivo que ustedes tienen a emitir una celda celular que es la que conoce el vehículo que para todos los vehículos cañoneros no es el mismo proveedor el vehículo automáticamente se va a conectar a la celda celular más fuerte que va a ser la que está más cerca y una vez se conecta vamos a conocer su INSIP que es el número único identificador pues de la CINCA y gracias a este INSIP no necesitamos conocer el número de teléfono sino que le podemos mandar mensajes de texto automáticamente o sea la idea era como llevar esto a un concesionario poner el dispositivo generar la celda y que todos los carros conectaran no pudimos conseguir nadie que nos prestara el concesionario pero hicimos la prueba de nuevo con mi carro entonces acá la velocidad del envío era tan rápida que ni siquiera tocó utilizar el diccionario acá tenemos el dispositivo básicamente vamos a mandar un mensaje de texto con el comando y la posible combinación de 5 dígitos numérica ¿cierto? ahí está el envío es bastante rápido ahí está el carro tardó aproximadamente 12 minutos pero después de 12 minutos logramos abrir el carro sin tener que pagar nada y esto lo podíamos hacer con varios carros al mismo tiempo entonces ahí nos abre otro mundo de posibilidades ¿quién está asustado? bueno todavía falta más el vector número 4 era el de la ingeniería social ya tenía información suficiente de muchos usuarios del sistema cañonero ¿por qué no llamar a uno de estos usuarios y a través de una conversación lograr que nos dé su contraseña sus 5 dígitos numéricos? vamos a ver qué tan fácil fue esto no sé si se escucha bien muy buenos días habla con Jaime Rastrepo encargado del área técnica de satisfacción del cliente del servicio de RU hablo con el señor Juan se da con las partes obviamente don Jorge usted me puede confirmar en qué ciudad se encuentra usted actualmente don Jorge lo que pasa es que algunos de nuestros clientes en la ciudad de Manizales han presentado problemas en el funcionamiento de sus servicios entonces necesito saber si usted se encuentra actualmente en esta ciudad de pronto ha presentado algún inconveniente con nuestro servicio sinceramente yo solamente necesito mensajes de texto para los que van a operar en el carro yo tengo entendido que hay una plataforma como que el internet es una página donde los que han escrito son muchas de los que he utilizado solamente los que he utilizado los mensajes de texto yo no consigo hablar de esto para hacer el seguimiento de cada de todo perfecto Jorge o sea que usted no ha instalado ni la aplicación móvil ni tiene cuenta en la aplicación web listo no hay ningún problema Jorge para realizar las pruebas es necesario que usted detenga el vehículo en un sitio seguro usted puede realizar este procedimiento no quería más de especial listo Jorge lo primero que vamos a hacer es validar los datos correctamente entonces su nombre completo es Jorge Marquez Listo usted es el propietario del vehículo Tracker Chevrolet 1.8 L AT L T CA Su correo electrónico es jorge marquez arroba hotmail punto com su código de seguridad en el vehículo es 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 9 10 10 11 11 12 11 11 12 11 12 12 12 13 14 15 19 15 14 Listo, don Jorge. Ahorita lo que vamos a hacer es abrir las puertas de forma remota. Usted me confirma cuando el procedimiento ya se haya efectuado. ¿Le parece? Sí, me parece. Efectivamente, ahí se abrió. Perfecto, don Jorge. Ahorita vamos a hacer el procedimiento contrario, que sería cerrar las puertas. Ah, ok. ¿Eso tardó un poco? Sí, eso tardó un poco ya que el procedimiento se está haciendo remotamente. Ok. Sí, es un poco de por abajo, pero ya se funcionó. Ya abrió. Perfecto, don Jorge. Ahorita lo que vamos a hacer es apagar el carro y probar una funcionalidad. Funcionalidad que nos permite ubicar el carro, por ejemplo, en un parqueadero. Esto lo que va a hacer es que el carro pite y alumbre. Ah, sí. Cuando hagas el procedimiento del carro, me notifica por favor. Lo puedes desactivar utilizando el control. Ah, ok. Ah, sí. Efectivamente, ya. Listo, don Jorge. Con esto hemos finalizado las pruebas. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto? Hay que atender bien al cliente, ¿no? No, don Jorge. Solo nosotros, por ser la parte técnica del servicio, podemos hacer esto de forma remota. Si alguna persona quisiera revisar este procedimiento, tendría que tener información sensible de su vehículo, como por ejemplo el número celular y el código de seguridad. Pero mientras usted no divulgue esta información, no va a tener ningún problema de qué preocuparse. Ah, ok. Sí, por qué preocuparse. Eso puede ver que cualquier persona lo pueda hacer. No, por eso me quiero popular. Jaime. Listo, don Jorge. Listo. Entonces, ¿qué es? Se encuentra a full. Sí, todo se encuentra a full. Cualquier problema puede marcar el botoncito verde para comunicarse directamente con la línea de atención al cliente. Recuerde que habló con Jaime Rastrepo. Muchas gracias. Ok, entonces, Jaime, que tenga buen día. Bueno, hasta luego. La idea de cuál era. Llevarlo a un sitio que yo conociera, que yo pudiera manejar la información. Noten que con un poco de información personal que ya conocía, él fue soltando todo lo demás. Mucha gente me pregunta que por qué usé mi nombre para la llamada. Si ustedes notan, al final le cambié el nombre y le dejé a don José. O sea, yo no quería equivocarme con mi propio nombre. Entonces, normalmente suele equivocarme con los nombres. Entonces, preferí usar mi nombre. Igual, después de esto, yo llamé a don Jorge y le expliqué todo lo que había pasado. Y pues se asustó mucho, pero le indiqué varias cosas que podía hacer para poderlo corregir. Otro vector. ¿Se acuerdan en la llamada cuando él dijo que solo utilizaba mensajes de texto? Quiere decir que hay otras formas de utilizar el sistema cañonero Star. A través de una aplicación web y a través de una aplicación móvil. Él dijo que no estaba registrado en la aplicación web. Lo que me dio pie a mirar qué datos necesitaba para uno registrarse en la aplicación web. Y me puse a mirar y resulta que no valían la información que se había dedicado. Los únicos datos que verifica el sistema es el número de seguridad, que son los cinco dígitos que ya nos había dado don Jorge, y un número que inicialmente no sabía para qué era, que era el VIH, que resulta ser el número del chasis del vehículo. ¿Y de dónde iba a sacar yo el número del chasis del vehículo? Pues resulta que los correos electrónicos lo habían mandado. Si ustedes ven acá, este número largo tote resulta ser el número del chasis del vehículo. Que normalmente uno tiene que irlo a buscar al manual del propietario, a la libretica esa, o mirar directamente el motor. A ver cuál es el número, ¿cierto? Después de tener esta información y registrar a don Jorge en la plataforma, pues yo ya podía ejecutar muchas más acciones, sin depender de los mensajes de texto. Ahí empieza el otro lector. Empecé con la aplicación móvil. La aplicación móvil ya tenía los mismos comandos que ya se veían por SMS, como el de abrir puertas, cerrar puertas, las luces y osina que es la de parqueadero, pero además de eso teníamos muchas más opciones. Por ejemplo, deshabilitar el código de seguridad. Esto es muy práctico cuando uno le presta el carro a alguien, que se complica un poco con la contraseña, o no le quiere dar la contraseña, usted lo deshabilita para que la próxima prendida del vehículo no le pida código. Hay una opción que llama Sígueme, que va mapeando el carro cada ciertos segundos y lo va ubicando en el mapa para saber por dónde va. Hay una opción que llama alerta de velocidad. Esto es para cuando uno le presta el carro a alguien, le dice, pero maneja los pasitos, no se vaya muy rápido. Uno le puede decir que si el carro se está al límite de velocidad, le mande una alerta. El área de notificaciones es donde notifica todas las opciones. La navegación nos muestra el carro donde se encuentra en ese momento y el mapa se baja por cada país. Hay una opción muy interesante que se llama localízame. Y esta opción se llama alerta de parqueo. Cuando uno parquea el carro y no está muy seguro de la zona, le pone esta alerta y si notan algún cambio de movimiento o cualquier cosa en el carro, no solo suena la alarma, sino que manda un mensaje de texto y le dice y algo pasa con su carro. Pues, ¿qué es lo que pasa con esta aplicación? Que toda la información del login la está guardando en texto plano en una base de datos de SQLite. Incluyendo el usuario y la contraseña, ¿cierto? O sea, alguien que tenga acceso al teléfono tiene acceso a esta información. No realiza ningún tipo de comunicación cifrada. Todo lo que envía, lo envía en texto plano. Entonces, es tan fácil como interceptar la comunicación y poder saber qué es lo que está mandando la aplicación. Además, todo eso lo hace en XML, por lo que le facilita a uno mucho la vida toda la petición esta organizadita. Otro fallo gravísimo es que los elementos son almacenados secuencialmente. Es decir, yo soy Jaime Rastrepo, tengo el carro X y hay otra persona que se llama Carlos Pérez y tiene el carro Y. Yo mando una petición de deshabilitar mi código y en el servidor centralizado, porque es un solo servidor, llega la petición y se almacena de forma secuencial. Digamos que mi número de petición es la número 200 y si inmediatamente Carlos Pérez hizo otra petición, sería la 201. Entonces, no solo puedo yo ejecutar las órdenes, sino que podría llegar a saber qué es lo que han ejecutado otras personas a través del tiempo. Y lo más importante, que se logró poder manipular la aplicación para que con mi usuario y mi contraseña pudiera enviar órdenes a un vehículo que no fuera mío. Es decir, yo con mi usuario y mi contraseña en el sistema cañonero Star puedo ejecutar órdenes en el carro de cualquiera de ustedes que tenga este sistema. Ahí es cuando se asustan, ¿cierto? Ahí podemos ver las contraseñas en texto plano, enlace de datos, las peticiones que también se mandan sin cifrar, organizaditas en XML. Aquí está la aplicación. Entonces, digamos, para hacer esta prueba, yo quería saber si realmente la orden que yo estaba mandando si la estaba ejecutando otro carro que no fuera el mío. Porque yo teniendo mi carro cerca, podía ver si prendía las luces o no, pitaba o no. Pero con un carro que esté lejos, pues no podía saber. Entonces, para eso decidí utilizar la opción localízame, que básicamente se envía y lo que devuelve es a una ubicación GPS de donde se encuentra el vehículo. Entonces, si no se encontraba, pues, donde estaba mi carro, quiere decir que la orden la respondió otro carro, ¿cierto? Entonces, básicamente, lo que se hacía era mandar la orden como mi carro, luego, bueno, este es el funcionamiento normal, ¿cierto? Y devuelve una ubicación. Pero si yo intercepto la petición, lanzo la petición como mi carro, pero luego modifico el número del vehículo por otro, quien devuelve la ubicación es el otro carro. O sea, yo podía ejecutar órdenes en otros carros, ¿cierto? Con esto en mano, pues, me decidí hacer varias pruebas y ir sacando algunas de las ubicaciones de otros vehículos para probar no más. Aquí, por ejemplo, encontramos una persona en Neiva, Colombia, específicamente en un asadero que se llama Pollo Rico. Yo, ay, pues, este mal está en Pollo Rico. Yo tengo unos amigos que manejan todo el tema de fotografía satelital y me conseguí una foto bastante detallada de esta persona. Bueno, seguí haciendo pruebas. Me devolvió otra localización en Bogotá. Ciertamente, mi carro estaba ubicado en Manizales. No tenía por qué devolver mi ubicación desde otras partes. Entonces, ahí confirmaba que efectivamente estaban ejecutando órdenes en otros vehículos. Me sorprendió fue cuando hice la tercera prueba y me dio una ubicación que ni siquiera estaba en el mapa. Y esta ubicación era en Ecuador. Entonces, yo dije, un momentico, ¿cómo así? Esto no era solo para Colombia. Porque yo pensaba que el sistema era separado para cada país, pero resulta que no, que es un solo servidor centralizado para toda Latinoamérica. Ahí es cuando sale el nombre de la charla de Hackeando Carros en Latinoamérica, porque es literalmente en toda Latinoamérica. Luego saqué un muestreo de algunos vehículos y hice lo que ustedes harían, ¿cierto? Cogería el Google Earth y pondría punticos en cada uno de los carros que haya encontrado, ¿cierto? Entonces, encontramos carros por toda Latinoamérica, muchos carros en Ecuador. Incluso me llamó mucho la atención este que estaba como en las Islas Galápagos. No deben ser mucho los usuarios de cañoneros que están en las Galápagos. Aquí estaba en Colombia, acá en Panamá, aquí esto ya es Venezuela. Y ustedes dirán, ¡ay, y México, y México! Pues México también. Resulta que México también tiene una gran cantidad de estos vehículos en diferentes partes. Yo solamente hice algunas pruebas, saqué más o menos unos 30, 40 ubicaciones de vehículos. Pero eso me confirmaba que yo podía ejecutar las órdenes que estaban en el sistema, ¿cierto? Hasta ahí ya hemos logrado mucho, ¿cierto? Pero siguen las cosas. El vector número 7 tiene que ver con Flash. Pero no este Flash, sino el Flash de Adobe que todo el mundo está matando ahorita, ¿cierto? Resulta que la aplicación web que permitía gestionar el sistema de Cañonero Star estaba desarrollada en Flash. ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? ¿Nada? No es que sea vulnerable. Es que descargar un archivo Flash y de compilarlo y mirar todo el código fuente es tan trivial como bajar cualquier archivo MP3 y ponerlo en el WinAM, ¿cierto? Entonces, ¿qué harían ustedes? Pues bajarían el archivo Flash. Una vez abren el archivo Flash encuentran todas las órdenes que mandaba cada uno de los botoncitos. Entonces, el botoncito localiza me mandaba la orden Feed Me, el Sígueme, Follow Me y así sucesivamente, ¿no? Si alguna orden tenía algún mensaje de texto para ejecutar, pues lo ponía ahí. Empecé a documentar todas las órdenes que estaban en la interfaz que me permitía a mí. Quedan bastantes, ¿no? Muchas más que los mensajes de texto. Pero al revisar el código fuente me encontré con órdenes que no estaban con botones en la interfaz, pero que yo podía enviar con mi usuario. Órdenes como definir el carro como robado. O sea, yo podía literalmente coger todos los carros de México y definirlos como robados. ¿Qué haría la empresa cañonero con ese incidente? Bueno, órdenes bastante chéveres como, por ejemplo, detener el vehículo en movimiento, definir el carro como robado, mandar a inmovilizar el carro. remotamente, obvio. Esto no lo debería tener un usuario normal. Yo me imagino que es el mismo código para todos los usuarios, administradores y normales y simplemente mostraban o quitaban botones según la... el usuario y la contraccionada con la que se logueaban. Pero luego encontré funciones mucho más perversas. como, por ejemplo, indicar cuando se le quita o no la batería, cuando el carro se prende o se apaga. O sea, un monitoreo total del vehículo. Y la que más me llamó la atención es esta. No sé si la alcanzan a leer. La función se llama Star Engine. ¿Qué creen que hace esa función? Prende el motor, ¿cierto? Entonces, yo puedo prenderle el motor o puedo prenderle el carro a cualquier persona desde mi casa a cualquier carro en Latinoamérica que tenga este sistema. Ahí es cuando se asustan. Siguen los vectores. ¿Qué harían ustedes ya con todo lo que han visto? Aparte de volverse ladrones de carros que esa no es una opción para ninguno, ¿cierto? Reportarlo ya se hizo. Desde enero del 2014. Luego en septiembre del 2014. La empresa desarrolladora es mexicana. Por si no están viendo. Ya teníamos todo el poder de lo que hace este personaje en el videojuego, ¿no? Que tiene control, bueno, no sobre todo en la ciudad pero al menos sí sobre un vehículo. Ustedes conocen este juego, ¿cierto? Todos son gamers. Pero no conocen la versión colombiana. Esta es la versión colombiana. Tenemos dos perros. Realmente son watchdog. Tenemos unos dispositivos que están mandando estas órdenes a los teléfonos que se conecten y si encuentra alguien que está mandando la petición al servidor pues captura la contraseña de su cañonero. Interesante, ¿cierto? Teníamos ya toda esta información ¿qué se puede hacer? Mandamos un sondeo con las placas podemos identificar qué carros están registrados en qué ciudad podemos mirar en qué ciudad está registrado tal vehículo y buscamos uno que esté en nuestra ciudad luego a esos carros les lanzamos la opción de localízame para que nos diga dónde está ubicado geográficamente, ¿cierto? nos vamos a donde está el carro le mandamos la opción de abrir puertas y deshabilitar el código PIN prendemos el motor y arranque ¿cierto qué? O sea ya tenemos todo tenemos todas las funciones que permite el sistema incluso las que no muestra son posibles ejecutarlas de forma remota a otros usuarios no sé si entienden la magnitud del problema ¿cierto? es como para volver a andar en bicicleta bueno ¿qué podemos hacer? ¿cierto? eso es lo que están preguntando ¿qué podemos hacer para relar esto? pues la verdad no me puede hallar mayor cosa yo me tuve la fortuna de encontrarme con Chris Ballas que es una de las evidencias en el tema de car hacking en Argentina y con él y César Cerrudo que son personales muy reconocidos en el ámbito de la seguridad informática y que tienen influencias bastante grandes porque están investigando esto constantemente logramos escalar estos problemas directamente a la casa matriz del cañonero puede estar en Estados Unidos eso fue en septiembre la segunda vez que se reportó hasta ahorita el sistema sigue con fallas entonces realmente ¿qué podemos hacer nosotros como usuarios? la verdad no podemos hacer mayor cosa todo el sistema es centralizado los desarrolladores podrían modificar esto de una forma tan simple como definir si este vehículo es de este usuario no ejecute órdenes en un vehículo que no sea de este usuario y punto no tiene por qué un vehículo ejecutar órdenes en otros vehículos que no son de su propiedad ¿cierto? se acabaría al menos una gran parte del problema lo que podríamos hacer nosotros ¿se acuerdan en el audio que yo le dije que no se podía cambiar la contraseña? pues le mentía porque no quería que cambiara la contraseña en ese momento ¿cierto? pero si se puede cambiar la contraseña nosotros podemos cambiar la contraseña presionando tres veces el número tres en el control del vehículo y luego los siguientes cinco dígitos sería la contraseña cambiar la clave regularmente esto tiene un pro y un contra el pro es que no nos van a mandar mensajes tan fácilmente y ejecutar órdenes en nuestro carro el contra es que se nos va a olvidar más fácil la clave si no están usando el servicio recuerden que viene por defecto en todos los carros cañoneros si ustedes no piensan si ustedes compran un carro de estos si no piensan usar el servicio no se registren en la página web si no se registran en la página web no tendrían un número de identificador del vehículo por tanto no podrían ejecutar órdenes remotamente al menos los mensajes de texto si pero esto no y lo del bluetooth también y pues sospechar de cualquier persona que se acerque con un portatel a su carro porque uno ya no sabe bueno yo tengo un regalito para ustedes quienes conocen dragonhardt.education es una plataforma en línea que sacamos para capacitar en seguridad informática hay varios cursos gratuitos que ustedes pueden simplemente ingresar se registran llenan miran los contenidos hacen los exámenes y el sistema automáticamente los certifica vamos a rifar becas entre todas las personas que estén acá que entren a a este enlace y se registren también es válido para el streaming dejen sus datos ahí vamos a rifar algunas becas de nuestros cursos pago como de serba ninja con cali linux de serba ninja con metasploit listo hay tiempo preguntas no hay tiempo para preguntas ustedes si quieren a un ladito yo les puedo traje calcomanías para regalar si quieren a un ladito entonces los puedo atender bueno bueno bueno